¡Holi chupajali! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y como veis por el título del vídeo hoy os traigo un vídeo que hacía mil que no os lo traía, que es un haul de Aliexpress. Me lo habéis pedido mucho ya que estuve muy reñido con el haul de rebajas y nada, ya os lo traigo que tengo las cositas desde hace tiempo y estoy deseando que la veáis porque merecen muchísimo la pena. Así que nada, si quieres ver todo lo que me he comprado, sigue viendo el vídeo. Quiero que todos los links de todo lo que encuentre lo voy a dejar en la cajita de información para que podáis acceder a las cositas y nada, lo primero que me compré fueron estos pendientes que son de rayos y me encantan, son súper chulos, así amarillos, son como de plástico pero la verdad es que es un plástico duro, que no es un plástico así blandito. Y me costaron un euro ochenta y pico, no llego a los dos euros y me parece que están súper monos. ¿Qué opináis? Me parecen muy originales, es lo que más me gusta. Lo siguiente fue esta gargantilla con moneditas que me costó dos euros y pico. Y es muy mona, lo que pasa es que yo en la foto creía que las moneditas estas van a ser un poquito más pequeñas pero aún así queda muy bonito puesto y la verdad que está guay, me gusta. Me la he puesto ya varias veces y muy bien. Lo siguiente que os voy a enseñar es una cosa que me compré para probar porque como a todo el mundo nos gusta tener una sonrisa bonita y blanca y me compré esto que se llama carbón activo, que os lo voy a enseñar. Es esto, a ver si se ve sin que lo vuelque. Y diréis, ¿esto para qué sirve? A ver, yo no sabía de su existencia sino que investigando lo descubrí. Porque yo pues como todo el mundo no nos gusta investigar sobre cómo tener los dientes más blancos y eso. Yo estuve mirando las carillas y eso pero se me va del presupuesto. Además creo que eso es dañino para la boca así que tampoco lo tenía muy presente. Y empecé a buscar cosas para blanquear los dientes. Y encontré esto que podrías comprarlo de 30 gramos o de 60 gramos. Y me costó, creo que fueron 3 euros. Y os puedo garantizar que funciona. Porque llevo utilizándolo ya más o menos un mes. Y cada vez me veo los dientes más blancos. O sea que esto funciona. Os lo digo que sí. Yo he hecho una foto cuando empecé. Y cuando se me termine el bote me echaré otra. Y os haré un vídeo, lo pondré en Instagram o algo para que veáis que funciona. Pero vamos, yo ya me lo voy notando. Tú te lavas los dientes con esto. O sea, mojas el cepillo en esto, te lo lavas los dientes. Que te pone la boca negra que parece que te ha comido. Tiene un puñado de mora, como dice mi padre. Luego te lo enjuagas y te lo lavas con la pasta de diente normal que tú usas para quitarte lo negro. Y se te quedan blancos. Y a medida que lo vas utilizando, cada vez más blanco. O sea que, un 10. La verdad es que un 10. Me gusta muchísimo. Después me compré esto, que es un pack de pintalabios. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis? Trae 12, falta uno porque lo tendré por algún bolso perdido. Muy típico en mí. Mirad que monos. Y nada, son tonos así new. También trae rosita. Así tirando más a rojo. Trae 12. Y me costó 12 con 07. Vamos, a un euro cada pintalabios. Son permanentes, fijos, mates. Y son súper buenos. Llevo ahora el tono 01 puesto. Y duran muchísimo. Voy a hacer su as de alguno. Del 01 no porque ya lo llevo puesto. Lo voy a hacer de este que es más fuerte. Este. Y este rosita, ¿vale? Primero voy a hacer lo del tono 08. A ver si os lo enseño bien. Que es un rosita así más clarito, creo. Sí. Muy bonito. Después os lo voy a hacer de este que es el más oscuro que trae. Que es como así tirando para granate. Este es precioso. Los labios quedan muy bonitos. Y luego este que es más un rosas y chillón. También trae muchos tonos marroncitos. Solo que no lo he seleccionado. He seleccionado estos mismos. Para que lo veáis. Mirad qué bonitos, ¿eh? Ahora se secan y se quedan fijos y mates. Duran muchísimo los labios y por un euro está tirado. La verdad. Y nada más el packaging está sembrado. Merece mucho la pena, la verdad. Espero que os haya gustado. Porque es que... Os voy a dejar los links a todo lo que encuentre. Que creo que esto sigue. Porque se lo pasé hace poco. A una amiga. Y también a mi hermana. Porque merece mucho la pena. Y lo recomiendo 100%. También me compré un cristal templado para el móvil. Que ya lo tiene puesto porque el mío está destrozado. Y es que cuesta el cristal 0,64 céntimos. Después vas a una tienda de estas que hay de móvil y te vale 10 euros. Me parece un pasote 10 euros por un cristal. Cuando en Aliexpress te vales céntimos. Y eso lo he puesto yo misma. Y me ha quedado súper bien. Que ahora dejaré la foto por aquí del cristal templado. Y eso. 60 y pico céntimos. No es nada complicado ponerlo. Y me parece un pasote. Y que vamos. Se pasa entre el pueblo cobrando 10 euros. Vamos. Ni 10 ni 5. Es que vale céntimos. ¿Cómo va a cobrar 10 euros por un cristal? O sea. Os voy a poner aquí la foto. Y veréis que es igual. Es de la misma calidad. Yo creo que serán incluso los mismos. Porque ya sabéis que al final todo se compra de China. Y es mucho más económico. Me parece muy caro. Lo compré porque me lo comentó una amiga. Que le costaba súper barato. Y digo. En serio. Que yo me gastaba 5 euros en el cristal. Y cuando lo vi. Digo. Mira. Pues yo me lo compro. Y me arriesgo. Porque por ese dinero. Si lo pongo mal. Pues no pasa nada. Pero es que lo puse perfecto. Tal como lo ponen en una tienda. Si tienes cuidado. Y le das bien con el alcohol y tal. Es súper fácil. Así que os recomiendo que os lo compré. Si os queréis ahorrar un dinerito. Y los queréis tener para otra cosa. Y también me compré un brasileño. Que le voy a dejar la foto por aquí también. Porque está lavándose. Me costó 4 euros con algo. En negro básico. Cogí una talla L. Me acuerdo. Porque dije. Mejor que me esté grande. Como tiene los nudos. Me lo puedo regular yo. Y si me lo veo muy grande. Pues me ato los nudos más apretados. Y ya está. Pero como me esté pequeño. Es más difícil regularlo. Entonces me cogí una L. Me está un poquito grande. Pero yo me la aprieto. Y me está bien. Porque yo antes me lo compraba en calcedonia. Y me valían 15 euros. Y ahora no me cuesta ni 5. Y al final. Tiene la misma función. Que me dura un poco menos. Pero es que 15 euros. Yo creo que es un poquito abusivo. Habían más colores. Pero yo me cogí el negro. Que es el típico básico. Que va con casi todos los bikinis. Porque me gusta combinar muchas partes de arriba. Con brasileños. Yo siempre me pongo brasileños. No me gustan los bikinis. Que tapan todo el culete. Porque después se quedan unas marcas muy raras. Además yo creo que el brasileño se utiliza más. Así que nada. Eso. Que os lo dejo por aquí. Para que lo veáis. Y si os gusta. Pues intentaré dejar los links de lo que encuentre. Y nada. Por último. Me compré esta paleta. Que ya sabéis a cuál está imitando. Es súper bonita. Me costó 5,50. La original. Ya sabéis que vale casi 50. O sea que. Os lo voy a enseñar. Mirad. Por aquí vendría así. El packaging. Lo abrimos. Y es. Preciosa. Mirad que colores. Ahora voy a hacer swash. No quería hacer ningún swash. He esperado hacer el vídeo. Y me ha costado un montón esperar. Porque tenía un montón de ganas de probarla. Así que voy a hacer algunos de. Voy a hacer un mate. Uno con glitter. Y uno. Con mucho glitter. Que es como casi purpurina. O sea. Voy a coger un mate cualquiera. Este mismo. Y el que os digo que es súper glitter. Que este es el que más. Me ha llamado la atención. Bof. Esto es una pasada. Por favor. Mirad esto. Pimenta súper bien. Yo no me esperaba esto. De verdad. Qué bonito. Los tres pimientas súper bien. Por 5.50. Recomendable. Vamos. 100%. Vamos. Estoy alucinando totalmente. Por favor. Mirad. Esta última. Qué bonita es. Y es que yo creía que iba a pimientar súper mal. Porque cuando la he tocado. Digo. Bof. Es que es purpurina pura. Pero que va. Pimienta súper bien. Soy alucinada. Vamos. De verdad. Recomendable. 100%. Y este es súper bonito. El de glitter de aquí en medio. Un color súper discreto. Y este así mate. Que también es muy bonito. Así tirando más para rojizo. Súper chulo. De verdad. Estoy alucinada. Estoy deseando probarla. Porque es que me había esperado para el vídeo. Pero estoy alucinando. Vamos. Lo estaréis notando. Porque es que ni yo misma creía que iba a ser tan buena. Digo. 5.50. Digo. A ver que me encuentro. Buenísima. Recomendable. 100%. Os la voy a dejar. El link abajo. Porque de verdad. Esto sí que merece la pena. Yo creo que es de las cosas que más merece la pena. Espero que os haya gustado todas las cositas. Tanto como a mí. La verdad es que merecen un montón la pena. Si os gusta este tipo de vídeo. Dale like. Si eres nuevo por aquí. En mi canal. Suscríbete. Que me hace muchísima ilusión. Y nada. Que nos vemos muy muy prontito.